reinas de la comunidad. Que hay un aplauso por favor a mi Gaby, que es la reina de reinas este año. Y bueno, en esta marcha 44, después de 41 años ininterrumpidos, hace dos años justamente dejamos de marchar de manera presencial por la ola de COVID que hubo aquí en México. A pesar de que se dice que viene una quinta ola, que de hecho hemos estado en pláticas con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, se ha decidido que se lleve a cabo esta marcha ya de manera presencial. Y para nosotros es sumamente importante estas marchas porque además de ser un carnaval, un ambiente de fiesta, de carnaval, no solamente para nosotros es un momento de festejo, sino también un momento de reflexión, un momento de lucha de derechos humanos. En la actualidad, todavía, diariamente, muchas mujeres trans siguen siendo asesinadas en toda la República Mexicana por crímenes de odio, por crímenes de homofobia. Homosexuales siguen siendo discriminados en los colegios, en sus trabajos, han habido despidos por homofobia. Y no es posible que en este siglo en el que vivimos se siga teniendo estas acciones. Es por ello que la marcha tiene un objetivo que es la lucha y la visibilidad de los derechos y libertades de nuestra población. Hoy más que nunca tenemos la obligación de utilizar la tecnología a los medios de comunicación para exigir que se respeten cada una de nuestras garantías, para exigir que la LGT-fobia termine de una vez por todas. No podemos dejar de visibilizarnos cuando en plena contingencia y en pleno mes del orgullo siguen ocurriendo asesinatos y clímenes de odio en contra de nuestro colectivo. Tan solo este año se reportaron 469 muertes violentas de personas LGBT en lo que va de este año. Las causas de la muerte son relacionadas con la orientación sexual, con la identidad o expresión de género de las víctimas. Esta conferencia el día de hoy va dedicada especialmente a la comunidad trans, a quienes el colectivo les debemos mucho. Un aplauso por favor a la comunidad trans, que aquí está presente una de las activistas más importantes de la comunidad, Sandra Bárcenas, y mi querida Polet, también de las Gardenias de Tejito. Un aplauso por favor, muchas gracias por venir, véjense para acá por favor. Y también está un grande activista, mi querido Rodrigo Arce, por favor si puedes pasar, que también él ha tenido muchísimo que ver justamente con la lucha para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. También queremos resaltar otra cosa muy importante, que actualmente existen varios comités no oficiales, que se aprovechan económicamente de este movimiento para fines propios, excluyendo y desamparando a nuestros hermanos en situaciones como la contingencia. Es aquí donde se debe demostrar el apoyo, la solidaridad, motivación, pero sobre todo la unión que nos debe de caracterizar como comunidad. Estos autonombrados comités no solo aparecen días antes de esta marcha, cobrando y enriqueciéndose de medios publicitarios. Por ende, dejo en claro que la marcha del orgullo LGBT no se vende a ningún gobierno y no se vende. También, haciendo hincapié en esto, propongo establecer un comité oficial transparente y equitativo que asuma el apoyo, la fuerza y la voz que merecemos ante el país, dando resultados, propuestas y el apoyo que merecemos. ¿Qué quiero decir con esto? Los comités actuales, nadie vota por nosotros, no es que se lleve a votación. Nosotros mismos realizamos un trabajo y nos autonombramos comités. Pero aquí la situación es que hay otros comités que dicen que son los oficiales y menosprecian el trabajo de otros comités. Entonces, eso no puede ser posible. Convocamos por medio de Orgullo a Céficit México, a Céficit México y obviamente de ahora Duo Festival, que se haga una unificación y se someta a voto a estos comités. Para nosotros es muy importante contar, obviamente, con figuras aliadas, como mi querida Gaby Espani, como mi querido Osmani García. Y a lo largo de estos años, figuras como Paris Hilton, Gloria Trevi, José José, Belinda, Lucia Méndez, Vializa París o Mónica Naranjo, se han sumado a esta gran causa. Regresando al tema de las mujeres trans, en la diversidad de la comunidad, las mujeres trans o personas con expresión femenina fueron las víctimas más violentadas durante el 2019, 2020 y 2021, con 84 transfeminicidios, lo que representa el casi 65% del total de las muertes registradas. A nombre de cada de esas mujeres y a nombre de toda la población, exigimos justicia, no a la impunidad, no a la violencia y no a los crímenes de odio por diversidad sexual. Hoy nos hacemos visibles nuevamente para seguir exigiendo derechos a las libertades, a la igualdad de oportunidades para todas y todes. Al derecho de amar libremente, al derecho de estudiar, al derecho de casarte, al derecho de tener una igualdad e identidad de género por derecho a la salud y derecho a la justicia por crímenes de odio y derecho a una vida libre de violencia. También debemos celebrar que recientemente se aprobó el matrimonio abuelitario en el estado de Veracruz y actualmente somos 27 estados de 32 que forman la República Mexicana, que ya la comunidad LGBT puede tener un matrimonio igualitario. Y eso también debe de aplaudirse porque es un logro que se ha hecho durante estos 44 años de marcha. Y bueno, pues pasando justamente a este tema, mi querida Gaby, tú has sido testigo presencial. El audio me está fallando un poquito, no sé si me pueda colaborar, señor. Ha sido testigo presencial justamente en estos cuatro años de toda esta lucha que se ha vivido por los derechos humanos. Mi querido Osmani también en varias ocasiones ha venido apoyando a la comunidad LGBT. También fuiste reconocido con el premio Orgullo de mi ciudad por parte de la comunidad LGBT en Cabaretito. Y bueno, qué mejor ustedes que puedan dar unas declaraciones de todo lo que hace falta a la comunidad, de todo ese cariño que también han recibido por parte de la comunidad de ustedes, mi querida Gaby. Hola, buenos días. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Pero igual me escuchan, ¿no? No, pero ya tienes micro, ya tienes micro. A ver, a ese... Hola, buenos días. Qué placer estar aquí. Este, como todos ya saben, Fragosi no tenemos una amistad de muchos años. Es una persona maravillosa y le agradezco mucho a Dios haberlo puesto en mi camino. Todos me conocen como actriz de telenovelas. Tengo en esto ya... Voy este año para 34 años de carrera. Nací, nací rodeada de la comunidad LGBT. Y los conozco, los valoro, los aprecio. Son personas que debemos cada día aprender, reconocer su identidad. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida porque los mejores hijos, para muchas mujeres, para muchas madres son gay, siempre dan su granito de arena. Son inteligentes, son de verdad para mí, a nivel de belleza, a nivel de amistad, a nivel de público. Son los públicos más leales, más sinceros, que están allí al pie del cañón, como amigos, son de verdad insuperables, porque siempre están allí en los momentos, no solamente en las maduras, también en las pierdes. Entonces, yo me siento muy comprometida con esta comunidad, muy agradecida. Yo siento que esta identidad, que se reconozcan sus derechos, su libertad, como seres humanos. Estoy harta de los paradigmas, de las etiquetas, de que si eres gay, que si eres lesbiana, que si eres esto, que si eres cristiana, que si eres aquello, que si eres lo otro. Yo creo que todos somos hermanos, hijos de Dios. No somos quién para estar juzgando a nadie, solamente el que está allá arriba. Y me encanta esta tarea que están haciendo todos, toda la comunidad, para hacer defender sus derechos y que ellos tengan su sentido de pertenencia, su libertad de expresarse, de desarrollarse, de dar siempre lo mejor de ellos mismos para una sociedad que está ávida de amor, de cariño, de comprensión. Lamentablemente vivimos como bien lo dijo mi amigo Fragó, soy un mundo hostil, un mundo que está ávido de amor, que está ávido de empatía, que está ávido. Y entonces yo no quiero generalizar, pero quiero agradecer mucho a todos los medios de comunicación que son el cuarto poder, por echarnos la mano, ¿no? Y hacer valer esta bandera. Entonces yo considero como hija de Dios, que le pido todos los días a Dios, soy una mujer muy, muy, muy de fe, muy devota. Le digo, Señor, tantas muertes en el mundo, de niños, de niñas, de mujeres, transsexuales, de mujeres, los más altos feminicidios en toda Latinoamérica es aquí en México. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Llegué a este hermoso y maravilloso país con la usurpadora hace 24 años, ya voy para 25 años. Llevo a México en mi corazón, los amo a tiempo a todos con toda mi sinceridad, con toda mi admiración, con todo mi agradecimiento a todos en general. Pero esta comunidad, a mí, de verdad le tengo un aprecio muy, muy, muy especial. Me siento muy honrada, muy honrada esta mañana, porque como bien dijo Fragoso, no hay cuota, como dijo aquí mi amiga, no hay cuota para pagar la libertad, no hay cuota para pagar el agradecimiento, la amistad, no hay cuota para pagar nada. O sea, hay gente que dice que toda la vida tiene un precio, la vida del ser humano no tiene un precio. La vida del ser humano merece ser resaltada, ellos merecen, todos como seres humanos, desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida. Somos muchos, somos mundos diversos que merecen ser todos respetados, valorados y de una manera, este, yo digo que sirve al respeto, este, es muy importante la empatía, ya basta, ya basta de, de como muy bien lo dijo Fragoso, de estos crímenes, de estos crímenes de odio, de estos crímenes, porque no estamos haciendo, no están haciendo, este, tanto ellos como ellas, muchas personas que han sido víctimas de la violencia. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y entonces estamos aquí y gracias a los medios de comunicación para resaltar y unirnos como sociedad para hacer valer los derechos de todos como seres humanos. Yo estoy aquí en la mañana de hoy un poco apresurada porque yo también he sido víctima de señalamientos, de impurias, de difamaciones, de impunidad, de muchas cosas que le pueden pasar a la mujer y entonces, porque existe una violencia física, existe una violencia psicológica, existe una violencia verbal, existe una violencia muy diversa. Entonces, yo creo que es hora en pleno siglo XXI de decir un ya basta. Así como podemos decir un te amo a tiempo, ya basta a la violencia en cualquier tipo de expresión. Entonces, yo le quiero agradecer a la comunidad desde lo más profundo de mi corazón y la experiencia que he vivido con ellos que ha sido maravillosa, no solamente como profesionales, sino como seres humanos y como amigos verdaderos. Me siento muy honrada de ser por cuarta vez la reina de la comunidad. Yo los aprecio, los estimo, me quito el sombrero, los abrazo, los aprecio y aquí estoy sin cobrar absolutamente nada porque aquí esta comunidad me ha dicho muchas veces aquí estoy como amigo, aquí estoy como amiga, aquí estoy. Entonces, llegó el momento de que no todo es el dinero, llegó el momento de decir qué está pasando, de hacer un stop, de reflexionar y de que todos somos hijos de Dios, no somos nadie para buscar a nadie. Solamente hay una justicia divina y la de los hombres que a veces fallan, pero está en nosotros que ya no siga fallando, qué está pasando. Yo creo que es el momento que la palabra es urgente y aquí todos alzamos la voz pidiendo que queremos ser todos respetados, valorados y que tengamos de verdad la libertad de salir a la calle sin el temor de cada uno de estos seres humanos de perder su vida. Entonces, yo digo que la vida de un ser humano no tiene precio. Entonces, estamos aquí unidos en esta hermandad que nace de lo más profundo del corazón para decir igual un te amo a tiempo, un estopo a tiempo y basta de violencia. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, hay unas palabras obviamente de mi querido Zona y García. También me acaba de llegar mi querida Lisbeth Rodríguez, también quien va a ser una de las reinas digitales junto con Osvaldo. De hecho, creo que tú vas acá al lado porque son los reyes digitales. Entonces, pásate de este lado si quieres. Y no me parezco a Sergio Mayer, pero me voy a poner al lado tuyo. El día de la coronación vamos a hacer firmas de autógrafos. Unas palabras mi querida Liz para que después le des las palabras a Osmani y pasemos ya a la parte de logística que es lo que va a pasar el día de la marcha y ir acelerando un poquito. Bienvenida mi querida Liz. Muchísimas gracias. Bueno, obviamente antes que nada disculpen, venía yo de grabaciones de avisada por carretera y llegué porque ya estoy aquí obviamente muy contenta de estar compartiendo con tanto artista. Un aplauso por favor a todos los que están aquí. Y la verdad que qué orgullo estar representando un movimiento tan importante que surge en 1968 a raíz de que, bueno, no sé si ya lo comentaron, a raíz de que en Nueva York había un bar que se llama Stonewall. Entonces, es un bar game donde llega la policía, los allana, los intenta sacar, ellos se rehúsan a ser llevados, a ser arrestados y entonces la comunidad gay de Nueva York los defiende, comienzan a vetar botellas y demás. Entonces, de ahí surge el movimiento, de ahí surge la marcha de estar cansados del acoso, de cómo la gente los ha discriminado por años, cómo han sufrido de violencia, cómo han tenido que levantar la voz, gritar mil veces, luchar por sus derechos, de seres humanos. Entonces, es muy importante apoyar este tipo de movimientos, evidentemente, todos somos parte de, yo no sé a qué le llama la gente a eso de, ayer entrevistaba yo gente y me decía, no, es que nosotros somos normales. Y yo, ¿cómo? ¿por qué normal? Pues porque me gusta el sexo opuesto, soy heterosexual. ¿Quién dice que eso es la normalidad? Yo creo que la normalidad no existe. Para eso estamos, para levantar nuestra voz, para exigir y luchar por nuestros derechos, para marchar lo que sea necesario, para romper lo que sea necesario, no me importa que me tundan por esto, pero es verdad, hay que luchar por nuestras convicciones, así que para mí es un honor estar compartiendo en este momento por un movimiento tan importante que debe seguir resonando y retumbando por los años venideros. Muchas gracias. Y mi querida Liz, nosotros estamos muy contentos que una figura de las redes sociales, considerada de hecho una de las figuras más importantes en Latinoamérica de las redes sociales, utiliza esa herramienta para promover que amor es amor. Muchas gracias, de verdad. que estás aquí. Y ahora sí, mi querido Osmani, por favor. Cabe destacar que a todos los que hemos nombrado reyes y reinas en su propio personal, Osmani tiene bailarines gays, bailarinas trans, que va a tener justo en el evento, la Gaby Spanik, su maquillista es gay, todo su equipo de producción que ha estado implementando es gay, Lizbeth Rodríguez es todo su equipo de comunidad, es totalmente LGBT, son gente que de verdad apoya, gente que está dedicada y le pasamos nuestro micrófono a nuestro querido Osmani. Bueno, muchas gracias, le toca a Cuba. Bueno, yo vengo de una isla donde la dictadura tiene el récord en deshacerse de todos los derechos humanos, en Cuba no existe el derecho humano, y realmente todos los seres humanos somos merecedores de riqueza, de amor, de paz. Creo que el primer derecho humano es saber que tú puedes escoger a quién vas a amar, a quién vas a tener de compañero en tu cama, con quién vas a compartir tu vida, tus sueños, quién te va a dar esa sala para poder triunfar en la vida. Eso, eso no tiene sexo, el amor, el amor viene de Dios, incluso ni nosotros mismos sabemos a quién vamos a amar. Entonces, pues estamos aquí precisamente, y esta marcia para todos es defendiendo un derecho humano a poder amar a quien te dé la gana. Realmente hay que ser muy aberrados para querer controlar, querer controlar la vida privada a otros seres humanos. Eso, eso son cosas que se ven nada más en países como Cuba. Creo que ya México es una sociedad de gente muy linda, muy maravillosa, que sabe que la comunidad LGTB son los primeros que cuando un artista empieza en cualquiera de sus, sí, en cualquiera de sus aristas, ¿no? Sea en la pintura, en la actuación, en las redes sociales, en la música, los primeros que están ahí siempre son la gente de la comunidad, sean mujeres, sean hombres, en la radio, en la televisión, detrás de una cámara, en los puertos de maquillaje. Entonces, es hora de nosotros de ver eso, porque realmente le están quitando vidas a seres humanos que lo único que hacen es apoyarnos en la vida y darnos alas para que todos podamos lograr lo que queramos hacer en la vida. Así que un aplauso para la comunidad LGTB y para toda esa gente que está sufriendo ahora porque tiene un familiar que ya no está con vida. Eso es lo que estamos defendiendo aquí ahora mismo, la vida y los derechos humanos. Muchísimas gracias mi querido Osmani que debe destacar que Osmani nos ayudó a hacer una gira promocional toda esta semana que pasó sin dormir y además y además de todo se iba a ir a Miami hace dos días pero pidió quedarse justamente para atender la conferencia de prensa y bueno, vamos a pasar un poco a lo que va a suceder ese día. La cita es a las ocho de la mañana el día sábado veinticinco de junio vamos a arrancar del ángel de la independencia y vamos a llegar al Zócalo Capitalino. Obviamente nosotros por parte de ese comité por parte de ese contingente como cada año desde hace ya por lo menos más de diez años tenemos el Paribus de las estrellas que justamente va a ir mi querida Gaby Spani ojalá y si llegue Sergio Mayer para ese día que va a estar mi querida Lizbeth Rodríguez mi querido Osmani viene también desde el Perú La Tigresa del Oriente y Wendy Zulca las vamos a tener desfilando en Pasola Reforma en el Paribus de las estrellas y bueno hay alrededor de cuarenta artistas confirmados está Cynthia Clitbo está Lalo España Mayra Rojas este bueno como cuarenta ahorita Vicky López tiene el el boletín ahí van a estar los nombres de todos los artistas confirmados pero como cada año van más de cuarenta artistas en el Paribus de las estrellas obviamente va a ser encabezado por mi querida Gaby por Sergio por Osmani Lizbeth que son los reyes de este año porque cuatro reyes obviamente los dos reyes de este año oficiales que es mi querida Gaby y mi querido Sergio pero recuerden que como hicimos dos años consecutivos la cuestión de los reyes digitales porque como no podíamos salir a las calles no sabíamos con exactitud que iba a suceder este año entonces decidimos tener cuatro reyes mi querido mi querida Lizbeth mi querido Osmani y de verdad que estamos súper orgullosos de tener a cuatro reyes más o menos a las cinco de la tarde va a comenzar un elenco artístico en el Zócalo los otros dos comités tienen un escenario justamente en el Zócalo capitalino van a tener algunos eventos artísticos me parece que creo que ya se los dijeron y nosotros vamos a tener a partir de las cinco de la tarde una fiesta aquí en el centro de convención estatológico que más o menos es para cinco mil personas mi querido Flaco cinco mil personas va a estar con nosotros como les decía la Tigresa del Oriente viene Lorena Herrera vienen Las Perdidas Chela Rivas van a estar tres DJs internacionales de la comunidad que es Luis Alvarado José Spinning Cortés y Showanky va a estar también Michael G que también según iba a estar aquí en la conferencia pero ya no sé por qué no llegó va a estar DJ Cachorra y van a ver también un elenco de la más draga que van a hacer obviamente su show que es Madison Bachelet Seifer Papercut y Deborah la Grande que pertenecen obviamente a toda esta ola tan importante que es la más draga van a estar aquí obviamente dando su show van a ser nueve horas de show continuo comenzamos a las cinco de la tarde vamos a acabar a las dos de la mañana y hay sorpresas porque a la gente gay nos gusta la fiesta entonces va a ver ahí vamos a bailar el taxi va a bailar la pizza nos acaba de confirmar Osmani que va a ver también bailongo de parte de Cuba entonces va a cantar Osmani va a estar en el Zócalo también cantando este Gaby vas a cantar en el Zócalo versión electrónica y bueno a las ocho de la noche vamos a hacer la coronación oficial justamente vamos a coronar a Gaby a Sergio a Lisbet y a mi querido Osmani eso es a las ocho de la noche y posteriormente vamos a tener una sorpresa que les tiene preparada la Tigresa del Oriente que es un personajazo te va a encantar mi querida Gaby va a ver una sorpresa bien buena que estoy seguro que les va a encantar y bueno a las de seis a ocho de la noche vamos a tener justamente una alfombra roja que va a ser la entrada aquí en donde está la recepción vamos a montar una alfombra roja porque también vamos a tener a varios artistas confirmados es decir las personalidades que van a estar en el paribus se van a venir para acá a la alfombra roja porque vamos a tener un área VIP en donde van a estar conviviendo todos los artistas y van a disfrutar también de esta pachanga o sea no nada más nos vamos a llevar a solear al camión sino se van a venir acá a divertir cuéntame y después de la pachanga o durante también nos podemos besar entre nosotros eso de tres y de cuatro y de cinco y de seis mi querida Liz y bueno básicamente es eso aquí obviamente si va a haber un costo a diferencia de Zócalo Zócalo saben que es auspiciado por el gobierno de la Ciudad de México aquí si hay un costo que son doscientos pesos el coven pero ahí les va obviamente se paga de ahí producción artistas reitero Gaby Sergio Osman y Liz no están cobrando un solo peso por ser coronados reyes de la comunidad lo están haciendo por mero amor al arte por mero amor a la comunidad porque realmente aman y apoyan a la comunidad pero parte de este de estos covers van a ser donados justamente a Círculo Diverso que aquí está presente mi querido Rodrigo Arce porque es una asociación que apoya justamente la lucha contra el VIH ellos hacen pruebas de detección de VIH rápidas de sífilis y hepatitis C entonces eso es bien importante que también esta clase de eventos colaboren con estas cuestiones y como dice mi querido Osman perfecto mi querida Gaby acaba de anunciar que va a vender los libros y van directo a Fundación Círculo Diverso un aplauso a Gaby que también se acaba de sumar 36 dólares en libros y ahora sí chicos básicamente esa es la información el evento obviamente se llama Duo Festival obviamente es un gran equipo que lo estamos produciendo mi querido Daniel Hernández que está aquí presente que no le gustan las cámaras muchas gracias mi querido Dani es el productor ejecutivo mi querido Marco productor asociado y bueno un servidor que está al frente de este proyecto que de verdad es muy ambicioso porque es una gran fiesta que tiene todos los géneros o sea tiene pop reggaeton electrónico drag queen entonces es es un evento súper súper ambicioso y obviamente este evento no se podría hacer obviamente sin la presencia de grandes patrocinios como Zoe Water como Volaris como Heart Candy Scruff Abogados Abogados Dr. Gama no sé por ahí Quinta Avenida el Hotel Barcelo Aire Superdientes La Tóxica bueno por ahí están ahí están todos ahí están todos si se me fue uno por favor no me la hagan de emoción y ahora sí si quieren vamos a empezar las preguntas porque mi Gaby ya se tiene que ir así que vamos a hacer breves por favor les pasa el micro a no se pierda corazón guerrero de lunes a viernes por las estrellas 4 y 30 de la tarde la novela que estamos teniendo gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa en un momento más de dos a traer información de Gaby Spanek muchas gracias soy Silvia Marano gracias